El Laboratorio de la Revolución, el Tabasco Garridista, un libro de Carlos Martínez Azad, que ahora hacemos una nueva edición en el Fondo de Cultura Económica en la colección de Historia. Se trata de un libro, en mi opinión, muy importante, un libro necesario, que estaba fuera de circulación. Es un libro que se publicó por primera vez en los años 70 y que tuvo su efecto, tuvo una gran importancia. Era una historia con bases muy sólidas, fuentes originales, testimoniales, documentales, etc. Fue un libro importante desde entonces, pero ahora creo que es otra vez importante hacer una nueva edición. Por eso es que hacemos esta edición, porque el tema, el tema regional de Tabasco, con el personaje, que es un personaje un poco olvidado, quizás sin el un poco, es un personaje muy olvidado, Garrido Canabal, y que investigó Carlos con mucho cuidado y ahora nos presenta una nueva revisión, una nueva edición de ese libro en el Fondo de Cultura Económica. Y aquí está Carlos Martínez Azad, para que nos hable un poco de qué significa para él este libro, hoy, tantos años después de su primera edición. Carlos, bienvenido. Dinos algo sobre tu libro en esta nueva edición. Bueno, me parece que es importante este libro, pues primero porque fue algo concebido, quizás sin proponérmelo demasiado claramente, pero al final resultó ser una contrahistoria, algo que venía a confrontar con la historia oficial que se había tenido de lo que había sucedido en particular en el estado de Tabasco durante la Revolución Mexicana. Y además el personaje central de esta historia, Tomás Garrido Canabal, pues fue satanizado por la historia, considerado prácticamente de manera muy burda como un matón, como un cacique de horca y cuchillo, sin conocer la verdad de los hechos, cómo se habían realizado y cómo esto se confrontaba con la historia que se había hecho en torno a él. Esto resulta muy importante ahora también porque creo que hay una necesidad de volver a la memoria histórica desde una perspectiva que no sea la que está sesgada por cuestiones ideológicas o de plano políticas y ver claramente cuáles son los contenidos de cada uno de estos procesos. Y en principio creo que lo que primero salta a la vista es que el proyecto de Tomás Garrido Canabal fue un proyecto regionalista, un proyecto que se ubicó claramente en el sureste de México y que de ahí partieron una serie de propuestas que después el Estado mexicano tuvo que considerar en su proyecto nacional. ¿Por qué razones? Porque proponía una enseñanza laica, sin dogmas, racionalista, que se inspirara completamente en las leyes del universo, contrariamente a la educación idealista, positivista que había tenido México. organizó a los trabajadores en ligas, que llamó Ligas de Resistencia, muy a semejanza de lo que había hecho unos pocos años antes Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, a quien conoció y con quien fue amigo. De hecho, Garrido Canabal trabaja en un momento con Carrillo Puerto y Garrido llega a ser incluso gobernador de Tabasco, perdón, gobernador de Yucatán por un periodo muy breve antes de ser gobernador de Tabasco. Entonces, son personajes muy importantes que están dando la pauta de cómo fue este tránsito de México de la revolución a la posrevolución, pasando por los gobiernos de Álvaro Obregón principalmente, de Plutarco Elias Calles hasta Lázaro Cárdenas. Y cómo durante todo este momento que se perfilaba en el país, se dio estos movimientos que pusieron al sureste, en la palestra, es decir, en el interés nacional, como no lo había estado en otros momentos. Porque, como sabemos, la revolución mexicana se le atribuye una paternidad norteña principalmente y se sabe muy poco de lo que acontecía en el sureste y en particular en un estado como Tabasco. Hay personajes que obviamente dominan la visión histórica de la revolución, obviamente lo mencionaba Armando Bartra en la entrevista que le hice, Villa, Zapata, etcétera, ¿no? Y otros personajes que han quedado un poco relegados. Yo digo que injustamente porque tienen una gran trascendencia. Es el caso de Carrillo Puerto y de otra manera también el de Garrido Canabal. Bueno, sobre todo hay que pensar que estuvieron vinculados a pensadores de mucha importancia como Francisco J. Mújica, que estuvo en el sureste y que fue incluso gobernador de Tabasco previamente. No sé, una cantidad de personajes que el centro de México, o sea, el gobierno central envió para un poco acompasar lo que sucedía en el sureste del país con lo que estaba sucediendo en el plano nacional. Y de Francisco J. Mújica, que fue un personaje muy fuerte en la región, pues está el lema que seguramente el presidente actual conoce muy bien cuando Francisco J. Mújica decía, como yo lo digo al abrir el libro, hay que tabasqueñizar México. O sea, el proyecto de Tabasco se veía como el proyecto que debía ser... Viene muy a tono con los tiempos. Pero ahora que mencionas a Mújica, otro de los libros que publicamos recientemente, desde el año pasado, es el libro de Ana Rivera, Francisco J. Mújica. Entonces estamos en esta línea del debate histórico, de la necesidad de recuperar la discusión sobre estas historias de personajes fundamentales que han quedado un poquito relegados y que creo que son de gran trascendencia y que tienen vigencia para discutirlos en este momento, por lo que acabas de decir. Claro. Y viene todo el punto de las formas de producción de producción agraria o industrial, inclusive, que hubo en toda esa región. Porque otro personaje de los que están involucrados, ahí también es Adalberto Tejeda, de Veracruz, que un poco forma parte de este cohorte de personajes de la época, donde realmente se propusieron realizaciones y organizaciones sociales de envergadura, tanto que el gobierno central tuvo que recuperar muchas de estas experiencias para poderlas llevar a cabo en el plano nacional. Las ligas de resistencia después se transforman en las ligas agrarias, que van a estar también por todo el país, y donde además van a participar otros elementos como quien luego sería el presidente Pascual Ortiz Rubio, que previamente había sido gobernador de Michoacán y que estaba vinculado también a todo este grupo, a todos estos personajes de esa época. Y creo que lo más trascendente, creo, y que tiene una vigencia actual, es el proyecto de laicidad del gobierno de Garrido Canabal. Recuperar las consignas juaristas de que México debía ser una nación laica, que la enseñanza debía ser la enseñanza pública y estar en manos del Estado e insistir en que era a través de esa enseñanza que él llamó racionalista, que quiere decir enseñanza científica, que debía regirse los destinos de este país. Y fíjate, en ese sentido, es muy importante que México es uno de los, si no quizá el primero en el mundo, que tiene leyes laicas y que establece por primera ocasión la separación de Iglesia y el Estado. Una consigna que venía de la Revolución Francesa y que la rescata Garrido, pero los franceses logran la separación de Iglesia y Estado hasta el siglo XX. Y México lo hace en el siglo XIX y a mitad del siglo XIX. O sea que, encima, somos una nación laica con una tradición de más de 150 años, que eso es absolutamente excepcional y que Garrido se posesiona muy bien de esta bandera y dice, vamos adelante con este tipo de educación y creo que eso le va a dar mucha vigencia a su programa y que valdría la pena conocerse todavía hasta nuestros días. La enseñanza primaria, que desde mi perspectiva está muy descuidada en México. Bueno, creo que mucha gente coincide en esto, ¿no? Y sin embargo, la enseñanza primaria tuvo un interés fundamental en los gobiernos de Carrillo Puerto, de Garrido Canabal, de Adalberto Tejeda. Y del general Cárdenas. Y, por supuesto, pero el general Cárdenas lo retoma. Lo retoma, claro. En este libro lo digo, el artículo tercero, la propuesta de reforma al artículo tercero es de los garridistas. Déjame leer el epígrafe del que hablabas hace un momento, del general Mújica. Así empieza el libro de Carlos con este epígrafe. Seguid el ejemplo de este pueblo que ha levantado en sus manos la bandera rojinegra sin temor a ninguna crítica y que ha violado todas las leyes que se han opuesto a su progreso. Señores, hay que tabasqueñizar a México. Francisco J. Mújica, 30 de marzo de 1934. De lo más elocuente. Sí, elocuente. Y bueno, casi ya en el contexto de la campaña para la presidencia de Lázaro Cárdenas. Claro. Lázaro Cárdenas, y yo lo cuento ahí en el libro, y lo relato con más detenimiento en la película que hice con toda la filmografía que se hizo en la época de Garrido, que se llama Tabasco entre el agua y el fuego, que está editado por la Filmoteca de la UNAM. Cárdenas, cuando he recibido por los camisas rojas en Tabasco, llora. Se le salen las lágrimas porque está verdaderamente conmovido de ver una organización juvenil tan entusiasta, tan fuerte como los de las camisas rojas. Esas camisas rojas que luego han sido muy vilipendiadas y la historia se ha encargado de zarandearlos y decir cosas que no son ciertas, inventarles más tropelías de las que realmente hicieron, todo esto. Por eso en el libro creo que es interesante que yo haga un apartado que separo entre la versión oficial y la versión de ellos mismos. Es decir, confrontar los dos puntos de vista porque como le decía, digo yo lo que cuenta la visión del adversario. Es decir, los adversarios de Garrido lo que cuentan y lo que contaban los propios garridistas y creo que eso es muy importante que la nueva historiografía tiene que contemplar estos principios. ¿Qué es lo que realmente era parte de sus programas, de sus realizaciones, de sus actuaciones y qué es lo que se ha inventado tan cabalmente? Mira, yo al principio de este libro cuando salía alguna nota en el periódico donde se dedicaban solamente a echar pestes de Garrido y de los camisas rojas, yo escribía y corregía un poco y decía, miren, eso que usted cuenta no sucedió en ese momento, fue en otra época, etcétera. No importaba, ya lo habían dicho. Sí, ya tenía su efecto. Y se va creando toda una leyenda negra, ¿no? Una leyenda negra, en efecto, y creo que lo importante de este libro es que fue el primero que se erigió en contra de la leyenda negra de Tomás Garrido Canabal, al haber ido a las fuentes primarias, a las fuentes, fui a los archivos, a los archivos jesuitas para ver por qué razones lo habían atacado y criticado tanto, y pues me encontré ahí una cantidad de evidencias de cómo ni siquiera conocían bien de qué estaban hablando y sin embargo eran muy críticas al pensamiento y a las acciones de Garrido y así lo digo y así lo digo en el libro. En el capítulo lo que hace referencia es el capítulo 6, la visión del adversario, que ya estás haciendo referencia a esto, ¿no? Buscar por qué el adversario tiene esa opinión o difunde esos hechos muchas veces falsos o exagerados que van creando esta leyenda negra. Y luego, en el séptimo, el enfrentamiento, el famoso Domingo Sangriento en Coyoacán, que es lo que de alguna manera dejó fija la idea de unos camisas rojas muy violentos, llenos de contradicciones contra lo que realmente pasaba, ¿no? Así es. Y bueno, yo allí lo que hice también fue conocer las diferentes versiones del hecho, incluso entrevisté a personas que habían estado de ambos lados, de parte de los católicos y de parte de los garridistas que estuvieron en la plaza ese día y pues me encontré una cantidad de contradicciones y de diferencias, pero quizá la más brutal es que los católicos también lincharon a un camisa roja, mataron ahí a Ernesto Nalda y nadie habla de, o sea, los que critican la presencia de los garridistas y los camisas rojas ahí, nunca hablan de ese otro asesinato y lo linchan, es decir, un linchamiento lo bajan del tram, él va a llegar, llega tarde, además me había participado en los hechos, llega tarde, se baja del tranvía que pasa por el centro de Tuzacán, lo agarran y lo hacen pedazos, la multitud lo hace pedazos y esa parte prefieren a veces mantenerla como oscura. Sí es cierto que murió alguna catequista y esto en la refriega, pero fue fue un choque de estos donde donde no se sabe qué va a pasar y donde y donde no es verdad que que iban a llegar a acribillar a los a los católicos. Estaban haciendo publicidad ciertamente afuera del templo, afuera de la iglesia de San Juan Bautista estaban haciendo publicidad en contra de de la de la religión en México y todo esto que sí hacían ellos, pero pues ahí de pronto alguien sacó una pistola y y se dio esta balacera que terminó con un saldo de de algunos muertos de los de las dos partes, no solamente de una de ellas y y pero bueno, de todo eso hay mucho que contar, pero pues lo importante es que que el público interesado lo conozca, vea de qué se trata y y tenga más elementos para 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 un juicio puede tener el juicio que 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 guste pero pero a partir de de hechos de hechos fehacientes de de hechos de hechos reales y y un poco algo que es muy original de esta edición es que se incluye un capítulo al final que no estuvo en la primera edición un capítulo que muestra qué sucedió con Tomás Garrido Cannaval cuando sale de México y tiene que irse a refugiar a Costa Rica y también lo hice con documentos oficial con documentos de archivo etcétera y pues fue impresionante encontrarme que Garrido llegó a Costa Rica y desarrolló el el país Costa Rica esto es una historia así totalmente oculta no lo que logró en Costa Rica una vez que tuvo que salir de 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 su país claro cambió los patrones de cultivo de de alimento de alimentación de la de la de la sociedad colombiana digo perdón costarricense costarricense que es que es absolutamente impresionante llegó a Costa Rica estableció una estación de radio una un radio que se escuchaba en México y desde ahí él divulgaba las cosas que seguía pensando y hacía sus planteamientos políticos de críticos o no críticos ponía a cantar a sus hijos para que lo escucharan en los escucharan en México o sea que era un personaje absolutamente por todo por todo eso es este el que ahora presentamos la nueva edición del libro de Carlos Martínez es un libro necesario son libros que realmente dan cuenta de nuestra historia no de los tabasqueños de nuestra historia de México y que tiene que ver con lo que pasó en distintas regiones y algunas de ellas fueron muy importantes particularmente estamos hablando ahora de Tabasco hablaremos hoy mismo de de Yucatán de Felipe Carrillo Puerto mencionaste Veracruz Michoacán etcétera esas historias regionales son nuestra historia nacional yo creo que es muy importante debatirlas conocerlas difundirlas así que este pues felicidades Carlos por esta nueva edición felicidades al Fondo de Cultura estamos muy contentos de publicar este libro y se trata de eso de difundir nuestra historia debatirla conocerla seriamente sí y una vez que la conozcamos entonces sí tomar partido pero no tomar partido sin conocerla porque eso es lo peor que podemos tener para lo que querramos divulgar de nuestra propia historia no conformarnos con lo que se dice con lo que se sabe que eso es lo que crean las leyendas negras ir un poquito más allá ir más allá no un poquito ir más allá ir a buscar cuáles fueron los acontecimientos reales cuál fue el pensamiento del personaje del que se trate etcétera y cuáles fueron sus consecuencias ahorita que estamos en un momento donde el feminismo las manifestaciones de mujeres son tan fuertes Garrido Cannaval hizo un proyecto incluyente fue de los primeros fue la segunda la segunda entidad federativa donde las mujeres votaron mucho antes de que votaran en el país o sea el voto el voto femenino y la posibilidad de que llegaran a cargos en las presidencias municipales etcétera lo estableció Garrido en los años al final de los 20 así es que la mujer y la primera fue Yucatán ¿no? primero Yucatán Chiapas que viene del sureste de todas maneras sí ese movimiento sufragista digamos viene del sureste pero pero junto a Elvia Carrillo que es a la que se considera como la impulsora se dan paralelamente estas estas otras mujeres tanto de Chiapas como de Tabasco que van a que van a impulsar el voto el voto femenino femenino y la necesidad de que las mujeres participen en política pero los congresos feministas las la participación de mujeres profesoras etcétera están a la orden del día en el sureste las mujeres son más son modernas liberadas es es algo bastante interesante en términos culturales saber lo que sucedió también en todos esos lugares Muy bien pues muchas gracias Carlos este es un libro importante insisto un libro necesario y muy pronto en unos días va a estar en las librerías del fondo de cultura económica y en todas las librerías así que gracias Carlos por esta entrevista y gracias por tu libro gracias a ustedes y hasta luego un libro Gracias.